Soy representante del INEGI. Ah, ok. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fernando Cervantes, Valeria Nieto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María de López Torres Hernández, soy representante del INEGI. En este momento estamos realizando el censo de población y vivienda. Al iniciar el censo nacional de población y vivienda, el alcalde de Pueblo Viejo, Fernando Cervantes Cruz, y su esposa Valeria Nieto de Cervantes, recibieron a una encuestadora del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, quien tocó las puertas de su domicilio. Cortesmente, Cervantes Cruz invitó a la representante de la dependencia para que pasara al interior de su hogar y procediera a realizar las preguntas de rigor. Escuchó y respondió los cuestionamientos relacionados con la vivienda, el número de ocupantes y los distintos servicios de que dispone. Al término, el alcalde dio a conocer que es importante la participación de la sociedad en general, proporcionando los datos que solicitan. Indicó que de esta forma se podrá servir a la población con mayor eficiencia. Al terminar y salir de la vivienda del alcalde, la encuestadora colocó el sello descensado. A la población le queremos pedir que de igual manera le abramos las puertas a estos servidores públicos que están haciendo esta gran tarea, esta gran labor por tener mayor información de nuestra población. Es algo que nos favorece mucho porque la información es poder y necesitamos tener esa información para poder servir al pueblo con mayor eficiencia. Entonces, los felicito y le pido al pueblo que los apoyen en todo lo que ellos necesitan. Noticieros, Canal 26.